Música Después de cuatro días el campamento de los jóvenes cafeteros se acerca a su final pero apenas se marca el inicio de los retos y proyectos que surgieron de esta experiencia Dentro de cinco años me gustaría ser una gran comercializadora de café Aproveché este campamento para inscribirme en la escuela de café de Antioquia Escogí el tema barismo Hoy el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo llegó hasta el campamento cafetero compartió con los jóvenes y realizó junto a ellos un recorrido por las estaciones que explican el proceso para producir un buen café Nos hemos puesto el reto de producir el mejor café del mundo y esta generación de jóvenes con educación entra al mundo del sector rural, al mundo del café con otra visión Gracias a ustedes por el conocimiento Con pullas y aplausos los jóvenes cafeteros agradecieron a la gobernación de Antioquia por el apoyo que les ha brindado para mejorar sus producciones cafeteras y con autógrafos y su visita al campamento el gobernador les hizo saber a los jóvenes lo importante que son para la cultura y el futuro del café Desde el Parque Los Tamarindos del municipio de San Jerónimo informó Vanessa Urrego para Tele Antioquia Noticias